Vamos a orar Señor en esta tarde Nos presentamos Dios ante tu trono de gracias Señor Jesús Padre agradecidos porque tú nos permites estar aquí una vez más Para poder escuchar de ti, de tu palabra Señor La cual Dios siempre es de edificación, bendición y salvación para nuestras almas Señor Jesús Y también sanidad Señor porque tú dijiste, el salmista dijo Él envió su palabra y lo sanó y lo salvó de su ruina Padre eso es lo que tu palabra ha hecho con nosotros Nos ha sanado y nos ha salvado de nuestras ruinas Señor Padre yo te pido que en esta tarde tú me ayudes una vez más a hablar tu palabra Y que ella Señor sea de bendificio y bendición para tu pueblo Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén Dios bendiga a todos ustedes, bienvenidos en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo Vamos a ir al Evangelio según San Lucas Vamos a tomar una escritura que es demasiado conocida para nosotros Incluso nuestro hermano el martes habló acerca de ello Y yo en esta tarde quiero referirme a ella una vez más Fue lo que el Señor me inspiró para hablar en esta tarde Solamente vamos a tomar el versículo 48 del capítulo 8 del Evangelio según San Lucas Bienvenidos todos a la casa del Señor en esta tarde Lucas 8, 48 Lucas 8, 48 Ya lo tiene Oiga es un precioso versículo que bien podemos leerlo todos juntos Vamos a leerlo Vamos a leerlo Y él le dijo Hija tu fe te ha salvado ve en paz Pueden tomar su asiento Es una escritura muy maravillosa que bueno sin duda alguna la Biblia cuando uno la lee a través del mensaje La Biblia tiene otro sentido definitivamente Yo no sé mire bueno yo estuve en la iglesia católica Usted sabe ahí prácticamente no se lee la Biblia Pero si usted estuvo en alguna denominación seguramente en alguna vez el predicador tomó esta cita Habló de esta historia Y yo creo que si usted hace un comparativo con lo que uno escuchó en la denominación Si ese fue el caso y lo que uno viene escucha que un profeta de Dios trajo Hermano la diferencia es por decirlo menos abismal ¿Por qué? Porque él trajo a vida la escritura Y no solamente la predicó como yo he dicho Jesucristo el lema del profeta de Dios era Hebreos 13, 8 Pero lo maravilloso de esto es que él no solamente predicó que Jesucristo es el mismo héroe por los siglos Sino que él trajo a Jesús a la escena Él llamó a Jesús a la escena para demostrarnos que él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos Ahora mire yo en esta tarde quiero hablar un pensamiento de la palabra de Dios Que le he titulado la fe que extrae virtud Ahora mire mientras estaba pensando en el título Vino a mi mente algo que Pablo, perdón que Pedro mejor dicho Habló en su segunda epístola cuando él habla de la estatura de un varón perfecto Y en el capítulo 1 el verso 5 de segunda de Pedro Él dice ahora él está hablando de nosotros Él está hablando a la iglesia y dice vosotros también Con toda diligencia por esto mismo Añadid a qué A vuestra fe Virtud Entonces Digámoslo así La fe Va como tomada de la mano de la virtud Porque aquí el apóstol Pedro dice A nuestra fe Si ya tenemos fe Tenemos que agregar virtud Digámoslo así de esta manera Es como si la fe fuera la hermana mayor De la virtud Porque uno Nunca pretenderá Llegar a la estatura de un varón perfecto Sin antes tener fe Entonces lo primero es la fe La fe es aquella que nos va a ir guiando por toda la trayectoria Si la persona no tiene fe No podrá tener virtud No podrá tener ciencia No podrá tener templanza No podrá tener paciencia No podrá tener piedad Ni afecto fraternal Mucho menos en el amor divino ¿Por qué? Porque aún Pablo dijo en el libro de Hebreos Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Entonces la fe Es la hermana mayor De todo lo que uno pudiera Sobreficar sobre ella Ahora Entonces Aquí hay algo A lo cual yo me quiero referir Para tomar mi pensamiento En esta tarde Acerca de la fe Que extrae virtud Bueno Todos sabemos La historia de esto Que acabamos de leer En este En el Evangelio Aquí en San Lucas La historia de aquella mujer Mire Yo le voy a ser franco Yo de veras disfruté Como no tiene idea El sermón del martes Y Dios siempre le da a uno cosas Mire Todos sabemos la historia De esta mujer Aquí hay dos Hay una historia Dentro de otra La primera historia Es que hay un rabino Llamado Jairo Que su niña Su adolescente Está enferma Y él Como dijo el profeta Una vez hablamos Sobre el tema De creyentes secretos El hermano Branham Dijo que Jairo Era un creyente Secreto Hemos dicho El profeta Nos habla Que son tres Clases de creyentes ¿Lo sabemos eso? Escuche Y yo no digo esto Por pretender Saber más Que el profeta De Dios Pero yo creo Que no son tres Sino que son cuatro Y usted Seguía esa idea De donde la sacó El hermano Branham Dijo Que las tres Clases de creyentes Están en la congregación Pero hay otro Que el profeta Nos dijo Que es un creyente Que no está En la congregación Entonces dice Bueno ¿Cómo puede ser Un creyente Y no estar En la congregación? Eso es lo que dijo El profeta Cuando él habla El hermano Branham Habló de otro Cuarto tipo De creyente Y ese cuarto Tipo de creyente Es el creyente Secreto Incluso el hermano Branham Predicó un sermón Que le llamó así O dos quizá Jairo el creyente Secreto Pero si uno Escudilla en el mensaje El profeta No solamente Nos habla de Jairo Nos habla de José De Arimatea Y nos habla de Nicodemo Cada uno de ellos Estaba comprometido Con el Sanedrín De su día Que no dijo Que no dijo Nicodemo Señor Sabemos O Rabí Sabemos Que has venido De Dios Como maestro ¿Quién? Dijo el profeta De Dios Ahí Ahí Nicodemo No estaba diciendo Yo sé Sino que él estaba Involucrando Al grupo En el que él estaba Nosotros sabemos Si ellos sabían Que Jesús Había venido De Dios Como maestro ¿Por qué no fueron A Jesús Aunque sea de noche? Ellos tienen El conocimiento Pero Nicodemo Tenía la fe Era un creyente Que no andaba Dentro del grupo Ni siquiera Dentro de aquel grupo Que estaban gritando Osana, Osana Al hijo de David Pero si usted nota Aún al final Es más Ya ni siquiera Cuando Jesús Estaba vivo Sino aún en su muerte Dice la Biblia Que Nicodemo Y Juan Especifica Para que no nos Confundiéramos Que Nicodemo El que vino A ver a Jesús De noche Trajo especias Aromáticas Esto muestra El respeto La fe Que Nicodemo Tenía con Jesús El hermano Brennan dijo Dijo Oh mucha gente Critica A Nicodemo Porque vino De noche Dijo Pero hay gente Que ni de día Ni de noche Vinieron a Jesús José de Arimatea Aquel hombre Oh que cosa Aquel hombre En el cual Mire La historia De José de Arimatea Comienza Cuando él Siendo un miembro Del Sanedrín Se opone Aquellas decisiones Que el concilio Ecuménico De aquel día Estaban tramando Hacer Para perjudicar A Jesús Ahora Si José de Arimatea Era parte De ellos Que asunto Tenía oponiéndose A eso Porque él En su corazón Muy dentro De él Sabía Quien era Jesús Y aún Después De la muerte De Jesús A él Nadie Le dijo Ni siquiera Los once Discípulos Tuvieron La revelación De ir Por el cuerpo De Jesús Pero un hombre Que ni siquiera Era parte De la congregación Que aparentemente Era ajeno Al movimiento Tuvo la inspiración Y fue Con Pilato Ahora Como hemos dicho Mire A Jesús Lo sepultaron Lo 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 Crucificaron Un viernes Resulta Que el sabat Judío El día De reposo No comienza El sábado Comienza El viernes A las seis De la tarde De viernes A las seis De la tarde A sábado A las seis De la tarde Es cuando Es su sabat Pero entonces Resulta Que dice La biblia Que Jesús Que hubo Una oscuridad En el cielo De las doce Del día A las tres De la tarde En aquel Tiempo No había Alumbrado Público Como ahora Que si se Obscurece Bueno Inmediatamente Se active El alumbrado Público No Como iba a ser Él Para comenzar Para ir Entrevistarse Con Pilato Y rogarle Pedirle Que le diera El cuerpo De Jesús Cuando el rog Da a las tres De la tarde Y aquello Se comienza A esclarecer Recuerde Son las tres De la tarde A las seis Comienza el sabat Él disponía Solamente De tres horas En aquel tiempo No había taxis Ni automóviles Para ir corriendo Y decir A ver un taxi Aquí rápido Rápido Lléveme A toda velocidad Yo quiero ir A ver a Pilato En cuanto Aquello se esclareció Él va quizá Corriendo Ahora Pilato Era un dignatario Un gobernante No iba A estar diciendo Oh señor José de Arimatea Que gusto Pásele Déjelo Voy a atender Quien sabe Cuántas personas Había Antes que Pilato Quizá Él tronándose Los dedos Porque él había Recibido Una inspiración Cuando finalmente Llega adelante Le dice Señor O su señoría Como le haya Quiero decir Yo quiero Que usted Me permita Bajar El cuerpo De Jesús A Pilato Que le importaba Que le dijo Bájalo Si tú No lo bajas De todas maneras Ahí Se va a caer Eventualmente A pedazos Por eso Ahí se le llamaba El calvario El lugar de la calavera Por los creáneos Que estaban allí De toda la gente Que habían crucificado Anteriormente Pero aquí hay algo Recuerde Era viernes Eran las tres De la tarde ¿A qué hora salió De con Pilato? No sabemos Las cuatro A las cuatro y media No sabemos El tiempo Estaba transcurriendo Y ahí va De regreso Otra vez Ahora Por fin Con esfuerzo Yo no sé Si él ocupó Alguien más Para que le ayudara A desprender A Jesús de la cruz Pero ahora ¿Dónde lo va a sepultar? Yo le he dicho Que en Israel Hay dos tipos De tumbas Hay una Que hace cuenta Que este es un corte Transversal De allá Como le llaman La piedra caliza Y tienen esta forma Cilíndrica De tal manera Que aquí En esta forma Se mete el cuerpo Así como está No hacia abajo Sino así Y entonces Aquí hay una canaleta Y aquí hay una piedra Que alcanza A cubrir la entrada ¿Qué es lo que hacen? Lo único que hacen Es rodar la piedra Cubre la entrada Y le ponen Unas bandas En forma de cruz Y ya quedó Arreglado el asunto Pero resulta Que esto tiene Una altura Como de Así esta altura Porque solamente Meten el cuerpo Acostado ¿Dónde podía José de Arimatea Conseguir una tumba Para Jesús? Mire Uno lee la Biblia Pero al menos Que usted vaya Allá va a entender Muchas cosas Si usted se para Como yo me pudiera Parar Viendo Aquí A esta distancia Y ahí fuera La entrada De la real tumba De Jesús Si yo me paro Así A mi mano derecha Está el calvario Como a 50 metros De donde yo estoy ¿Qué hizo José? Él baja el cuerpo Del calvario No hay una tumba Preparada Y entonces Él Se había hecho Mandado construir Una tumba Ahora como hemos dicho Hay de tumbas A tumbas Hay tumbas Que parecen Un Usted sabe Un mausoleo Donde pueden meter Uno y otro Y otro Y otro Pero hay tumbas Tan Tan sencillas Como esta La tumba De José de Arimatea Por dentro Tiene más o menos Esta altura Y está dividida En dos abajo Tiene un desnivel Y entonces El hombre pensó Si yo no puedo Conseguir una tumba De Jesús ¿Qué voy a hacer? Lo voy a sepultar En mi propia tumba Él La había mandado Esculpir Porque está En Bueno No es exactamente Roca Es piedra caliza Es un tipo de material Entre 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 Lodo Entre piedra Y Y digamos Tierra Por decirlo así Pero aquí hay algo Entonces Él sabía Que el único lugar Donde él podía hacer eso Era En su propia tumba Ahora mire La Biblia dice En Juan Que en la tumba Donde sepultaron a Jesús Había un huerto Así dice la Biblia Hoy en día Cualquier persona Teniendo a disposición Agua Puede tener un huerto Hace dos mil años No era el caso Porque en Jerusalén Lleve poco Y entonces Si una persona Qué cosa Si una persona Quería tener un huerto Tenía que ser Una persona rica ¿Por qué? Porque para mantener Un huerto Tenía que excavar Una cisterna Y excavar una cisterna No cualquiera Podía emplear Dos, veinte, treinta No sé cuántas gentes Para excavar una cisterna El asunto Es que frente A la tumba De Jesús Efectivamente Hoy en día Sigue estando Esa cisterna Porque la Biblia Dice que José Era rico Él tenía los medios Tenía el dinero Para excavar la tumba Y de ahí Sacar agua Y regar su huerto Entonces Mire que cosa Cuando Jesús Él lo toma Él sabe que el reloj Sigue corriendo Y entonces ¿Qué va a hacer? No tiene otra opción Sino sepultar a Jesús No en esa tumba Sino en esta tumba ¿Y qué es lo que hace? Va y lo mete Quizá después De que lo mete Lo mismo Esta piedrota La va rodando Por la canaleta La pone Que cubra la entrada Le pone las dos bandas Y ya quedó Quizá después de eso El hombre se sudó Pero con una satisfacción De que había hecho Aquello que había Estaba inspirado a ser Mire yo he dicho En Isaías Cuando dice la Biblia Que con los ricos Fue su sepultura Que poco o nada Sabía José de Arimatea Que esa escritura Esa escritura Aunque no tenía El nombre de él Era él El único Que la podía cumplir Es verdad Esa escritura No estaba hablando De alguien más Sino de él Sino como aquella Como la historia De aquella mujer Que lavó los pies De Jesús Cuando dice la Biblia Que ella estaba Besando los pies El hermano Brennan Dijo Que ella estaba Cumpliendo Lo que dijo El salmista En el salmo 2 Besada al hijo Para que no se enoje Y perezcáis En el camino Que poco sabía Que poco sabía Esa mujer Que aquella escritura Que Dios Había inspirado Al salmista Para hablar Solamente le correspondía A ella Y a solo A ella Eso es lo maravilloso De Dios El siguiente El siguiente secreto Jairo El de nuestra historia Profeta de Dios Dice que él La Biblia Dice que era Uno de los principales El hermano Brennan Dijo que él Era un predicador En la sinagoga Incluso el ilustre Dice puedo ver A Jairo Con su sombrerito De predicador Ahora escuche Él Sabía la situación De su hija Que no mejoraba Y no mejoraba Y no mejoraba Pero siendo Que él era Un creyente Dios Lo tuvo Que exprimir Hasta llevarlo A lo último Para poder Extraer de él Lo que estaba Dentro de Jairo Y que era Lo que estaba Dentro de aquel Creyente secreto Estaba la fe Escuche Jehová Cualquier judío La podía tener Pero la fe De Jairo Estaba en Jesús Por eso Cuando vio Que su hija No mejoraba No importaba Lo que hubiera sucedido Algo En él Estaba exprimiéndolo Para poder Manifestar Lo que él Tenía por dentro Y era su fe En Jesús Dijo el profeta Yo lo puedo ver Corriendo Con su sombrerito De predicador Corriendo 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 Para buscar A Jesús Por fin Le encuentra Y aquí Aquí hay una cosa Mire Yo me supongo Que debieron De haber pensado Aquellos judíos Que lo vieron Llegar Y postrarse Ante Jesús Eso es lo que Dice la Biblia Que él hizo No le dijo Ey, ey Jesús Mira Ponme atención En cuanto Lo vio Hermano El hombre Se fue De rodillas Postrado Adorando A Jesús Ahora Para cualquier Judío Ellos sabían Que no deberían De adorar Algo menos Que no fuera Dios Y aquí Encontramos A este Pequeño Judío Postrándose Ante Jesús Y adorándolo Mire Mientras Que para Los otros Lo que Jairo Estaba haciendo Era una Blasfemia Para él Era una Revelación Porque Que él Sabía Quien Era Jesús Ahora No era Un judío No era Un gentil Era un judío Que él No se podía Haber postrado A los pies De Jesús A menos Que él Tuviera La certeza Que ese Hombre Era Dios Lo hizo Se posta Ante él Y le adora Hermano Por eso El hermano Brenham Dijo Que cuando Uno comienza A orar Dijo No comience Como un rezo Escucha Estamos hablando De orar Dijo No comience Como un rezo Comience A adorarle Para poder Crear la atmósfera Correcta Y que el Espíritu Santo No solamente En el servicio En la iglesia Sino aún En la intimidad De su hogar Porque a veces Uno Señor Padre Ayúdame Te doy Gracias Y a veces Se olvida Esa parte Que es la esencial La parte De la adoración A él Jairo Viene Y Jesús Como era judío Como hablábamos En la mañana Jesús dijo Está bien Jairo Yo voy Personalmente No te voy A enviar A Pedro Ni a Mateo Yo voy Y le voy A sanar Todo estaba bien Quizá Jairo Respiró profundo Y dijo Gracias Ya Gracias Yo sé Que si él Llega Mi hija Va a sanar Pero entonces Pasó algo Que lo que Jesús Va en camino A la casa De Jairo Una mujer Sin anunciarse Sin sacar Una previa cita Se acerca Entre la multitud Y toca El vestido El borde De la vestidura De Jesús Mire Esto lo voy A dejar Ahorita Lo voy A hablar Mire A mí me encantó Algo que dijo El hermano Ángel El martes Yo no había Notado eso Y ambas cosas Están en la Biblia Tanto Jairo Como la mujer Tenían algo Que ver Con el número 12 La hija De Jairo Tenía 12 Años Y La mujer Tenía 12 Años Que había Estado Enferma Con flujo De sangre Eso es Maravilloso Sabe una cosa Yo después El servicio Me fui Con eso En la mente Me fui Dije Señor Esto es Maravilloso Y usted sabe Uno muchas veces Tiene ocurrencias Yo las tengo Y entonces Dije Habrá algún Referente Donde la Biblia Habla de Jesús Refiriéndose A 12 Y resulta Que antes De su ministerio Bueno después Que nació Y antes De su ministerio La Biblia Dice Que Jesús Tenía 12 años Cuando fue Encontrado En el templo Platicando Con los rabinos Esta es Mi especulación Jesús Sabía Las cosas Quizá Esta mujer Tenía 12 años Quizá Jesús Bajo el discernimiento Lo sabía Porque Él era Profeta Padeciendo Esa enfermedad La tenía La hija De Jairo Era una niña De 12 años Quizá Jesús En su mente Se pudo Haber remontado A que La niña Tenía La misma edad Porque la Biblia Solamente Registra Una ocasión Que Jesús Haya ido Al templo A hablar Con los rabinos De su día Ahora Pero entonces Pasa eso Se abre un paréntesis Es una historia Dentro de otra historia Después Que sucede Con la mujer Lo que sucede Con ella Entonces Jesús Prosigue Su camino Y sabemos Cuál es el resto De la historia Resucita A la hija De Jairo Pero detengámonos En esto Mire Esta historia Es sin duda Alguna Una historia De las más Mencionadas Por el profeta De Dios Pero mire Aquí hay algo La Biblia Registra Y voy a tomar Tres citas En esta tarde Una está En Mateo El capítulo 14 El verso 36 San Mateo 14 14 Dice la Biblia Y le rogaban A Jesús Y le rogaban Que solamente Tocasen A Jesús Y diciéndole Señor Tan solo Permítenos Que toquemos El borde De tu manto Ahora Pero no solamente Eso Aquella gente Mire por eso Yo lo he dicho Porque esto Es mi pensamiento Aquella mujer No fue la única Que tocó El verde de Jesús Estamos viendo Que la escritura Dice que otra Gente Pero escuche Y todos No unos Si y otros No Todos Y Mantenga en su mente Esta palabra Todos Para lo que voy a hablar Al final Y todos Los que le tocaron Cuál fue el resultado Quedaron sanos Ese es Mateo En el libro De San Marcos El capítulo 6 El verso 56 Aquí está hablando Otra vez de Jesús Marcos 6 56 Y donde quiera Que entraba Jesús En las aldeas Que cosa Eso quiere decir Que Jesús No solamente Iba a las grandes reuniones Iba también A los cultos Incluso de hogar Y donde quiera Que entraba En las aldeas O ciudades O heredades Como dicen Heredades En otra versión Campos Ponían en las calles A los que estaban Enfermos Y le rogaban A Jesús Que tocasen Que tocasen Siquiera El borde De su vestido Y que más Todos T-O-D-O-S Todos Todos Los que le tocaban Quedaban sanos Otra escritura Aquí mismo En San Lucas Pero unos Capítulos Dos capítulos Atrás En Lucas El capítulo 6 El verso 19 Y toda la gente Procuraba Tocarle Mire La Biblia dice En la primera escritura Que leímos En San Mateo 14 36 Dice Que le rogaban Ahora Escuche Alguien Al ver Que algo Sucede Con otra Persona Eso le trae Fe Y la inspira Estas Personas De San Mateo Primeramente Vieron Que aquello Cual aquello Tocar El borde De la vestidura De Jesús Traía Sus resultados Y en aquel Tiempo No había Periódico Radio Televisión Internet Nada Todas las noticias Iban de labio A oído Quizá Aquellas Noticias Llegaron A las grandes Ciudades Llegaron A los campos Llegaron A las aldeas Que solamente Bastaba Con tocar El borde De Jesús Y ahí Estaban Los resultados Porque si usted No opta En Lucas Encontramos En los otros Dos versículos O las otras Dos escrituras La gente Le rogaba A Jesús En Marcos En Mateo Y en Marcos Pero en Lucas Cambia En Lucas La gente Ya no le estaba Rogando Sino que ellos Sabían Que aquello Daba resultado Entonces Procuraban Que es Procurar Intentar Hacer un esfuerzo Para tocarle Y toda la gente Procuraba Tocarle Pero aquí Lucas Agrega algo más Que Mateo Y Marcos Y Marcos Y Marcos No dicen Porque salía De él Virtud Pero para poder Tocar a Jesús Tenían que tener fe Por eso yo le decía La fe y la virtud Son como hermanas Van de la mano Y sanaba Y sanaba A todos Entonces Antes Que de esta mujer De la que tomamos la escritura Inicialmente Antes Alguien que ella O más bien Antes Que ella Alguien Ya había Tocado El borde De Jesús Y había Obtenido Los resultados Incluso Mire Por eso Yo lo llevé A Lucas 6 Lucas 6 Está antes De Lucas 8 Aun si uno dijera Bueno Como sabemos Si Mateo Y Marcos Ocurrieron Antes De esta escritura De Lucas 8 Pero en Lucas Dos capítulos Antes Dice que la gente Procuraba No una persona La gente Procuraba Tocarle Y la gente Que le tocaba Eran sanos Esta mujer Regresando A la historia De ella Ella había Escuchado Ahora recuerde Ella había Estado Durante 12 Largos años De consultorio En consultorio De médico En médico Buscando La cura Para su enfermedad Mire Se acuerda Que hace poco Hablábamos Que tener Flujo De sangre Tener Sangrado Ella era Judía Tener Sangrado Automáticamente De acuerdo A la ley Le hacía Inmunda Y no solamente Era inmunda Si ella tocaba Este micrófono Este micrófono Era inmundo Si ella tocaba Cualquier cosa Cualquier cosa Donde ella Se sentara Los platos Donde ella Mire Le estoy diciendo Esto no para Tratar hermano De poner en un Cuadro difícil Pero es la verdad Ahora No solamente La pena El sufrimiento Que ella Tenía Quizá Había estado En una condición ¿Cómo se llama Esto? Cuando una persona Pierde sangre Y sangre Y sangre Anémica No de por sí Estar en una condición De anemia Sino saber Que cualquier lugar Que ella tocara O se sentara De acuerdo A la ley Era Hacía a eso Inmunda Porque ella Era inmunda Esto me recuerda Con los neprosos La Biblia Dice en el Antiguo Testamento Que una persona Cuando Tenía lepra Y alguien Que iba a visitarla No sabía De eso La persona Se paraba A cierta Distancia Y comenzaba A gritar Inmundo 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 No para Referirse A esa otra Persona Sino para Referirse A él mismo ¿Por qué gritaba Inmundo? Lo que quería decir Es que no se acerquen Conmigo Porque soy inmundo Al estar leproso Esta mujer De la misma De la misma Manera Era inmunda Pero así Como Jesús Como hemos Dicho La lepra Usted sabe Es una enfermedad Que se Que se Contagia Con un Contacto Físico Una persona Leprosa Nadie La podía Tocar Porque entonces Aquella infección Pasaba a la persona Pero aquí hay algo Maravilloso Acerca de Jesús Jesús No era una Persona Escrupulosa Mire Jesús Lo pudo haber Hecho Como hizo Con el Con el Hombre Del que Hablábamos En la Mañana Con el Centurión Di la Palabra Y él Va a ser Sano Jesús Pudo hablar La palabra Lo podía Haber Hecho Y los Leprosos Quedar Sanos Pero no El antes Que eso Dice la Biblia Que fue Y les Tocó Aquí había Algo O Jesús Vencía La lepra O la lepra Vencía Jesús Porque es Una enfermedad Que se Contrae Con un Contacto Físico Y sabemos Siempre De los Siempres Jesús Venció A la Lepra Con esta Mujer Había Algo Si Ella Si Ella era Inmunda O Iba Mire la Palabra Inmundo Quiere decir Algo Que no Es Limpio Si Si esta Mujer Ahora Mire Jesús A propósito Fue Y Y Tocó Aquellos Leprosos Pero Aquí Esta Mujer Siendo Inmunda No Pidió Ella Tocara Jesús O Jesús Tampoco No fue Como le Decía Yo Iré Le Sanaré Yo Le voy A tocar Y Le voy A sanar No Ella Que Cosa Quizá Sin que Nadie La Viera Extiende La Mano El Borde El Borde Ahí Está El Asunto Es Que La Gente No Sabía Cuál Era La Condición De Ella Escuche Aquí Había Algo Si Jesús Era Limpio Era Santo Y Aquella Mujer Era Inmunda Aquí Algo Tenía Que Suceder O Ella Hacía Inmundo A Jesús O Jesús La Hacía Ella Limpia Algo Tenía Que Suceder Y Lo Que Tenía Que Suceder Sucedió Por Eso Jesús En Cuanto Siente Eso Inmediatamente Comienza A Preguntar Mire Que Cosa En Las Demás Escrituras No Encontramos Que Jesús Le Haya Preguntado Aquella Multitud Que Ya Vimos Que Iban Y Le Tocaban Uno Y Otro Y El Que Sigue No Encontramos A Jesús Preguntando Quién Me Tocó Pero Con Ella En Cuanto Eso Sucedió Dice La Biblia Que Inmediatamente Jesús Se da La Media Vuelta Sin Saber Quién Es Exactamente La Persona Pero Él Sabía Que Alguien Le Había Tocado Y Pregunta Quién Me Tocó Y Pedro Muy A Su Manera Se Molesta Bueno Pedro Era Pedro Y Quizá Le Dijo Señor Oye Oye Que No Te Das Cuenta Señor Que Todo Mundo Te Está Pretujando Parece Que Esa Palabra Esa No Tiene Sentido Porque Estás Preguntando Quién Te Tocó Ahora En Lucas Y En Marcos Y Creo Que También En Mateo Está El Mismo Registro De Esta Mujer Pero Solamente Marcos Y Lucas Dicen Que Virtud Se Desprendió De Jesús Ahora Y Dice La Biblia Que Como Ellos No Sabían Porque Pedro Si Pedro Hubiera Sabido Que Hubiera Sido Ella Hubiera Yo Yo Fui Tocó Ahora Pero Escuche Aquí Hay Algo Porque Porque Jesús Mire Lo Que Hace Esta Historia Maravillosa Y La Vamos A Poner Aparte De Toda La De La Historia Que Narra Mateo Que Narra Marcos Y Que Narra A un Lucas El Capítulo 6 Aun Cuando Lucas Dice Que Virtud Salía De Jesús ¿Por qué Vamos A Poner Esta Historia Aparte No Le Parece Que En Un Solo Evangelio Aparezcan Dos Historias Aparentemente Iguales Porque Son Personas Que Tocan A Jesús Y Que Virtud Sale De Jesús Y Que Son Sanados Pero ¿Por qué? ¿Por qué Lucas Se Encargó De Poner Esta Mujer Aparte Y No Junto Con El Grupo De Lucas 6 ¿Por qué? Mire Para Comenzar Dijo El Hermano Branham En El Sermón Mi Ángel Irá Delante De Típico El De 3 Párrafo 9 La Mujer Tocó El Borde De Su Vestidura La Mujer Que Tocó El Borde De Su Vestidura Él Dijo Tu Fe Bueno Eso es lo Que Dice La Biblia Pero Escuche Lo Que Dijo El Hermano Branham Él Que Le Parece Jesús Él Tiene Todo Poder Pero El Profeta Dice Que Jesús Dijo Eso es lo Que Dice La Biblia Pero Él Aumenta Esto Solamente Para Magnificar La Fe De La Mujer Y Dice Mi Fe No Tu Poder Perdón Tu Fe No Mi Poder Sino Tu Fe Es Aquella Que Te Ha Salvado Esa Es una Cosa Pero Mire Algo Tan Maravilloso Que Dice El Hermano Branham En El Sermón El Pacto De Dios Con Abram Y Su Simiente Predicado El 23 De Fe 56 Párrafo 39 Recuerde Jesús Le Dijo A La Mi Fe Mi Fe O Tu Fe Mejor Dicho Tu Fe No Mi Poder Tu Fe Te Ha Salvado Dice La Misma Palabra Salvado A La Que Se Refiere Aquí Dice Es Traducida En Ambas Maneras La Palabra La Palabra Procede De La Palabra Griega Soso Ven Que Cuando Él Él Que Le Dijo Eso A Esa Mujer A La Mujer Que Tocó El Borde De Su Vestidura Tu Fe Te Ha Que Cos Mire Tu Fe Te Ha Sosoado Que Le Parece Usted Dice Que 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 Es Lo Que Quiere Es decir Mire Es La Única Vez En Todo El Mensaje Que El Profeta Usa Esa Expresión Que Ni Es Del Inglés Ni El Del Español Es Más Ni Siquiera Bueno Es Una Raíz Del Griego Pero Pero Mire Cómo Es Que El Profeta Siendo Un Profeta De Dios Podía Darle Una Manera Tan Hermosa Tan Maravillosa Lenguaje Tu Fe Te Ha Sosoado Si usted Dice Eso Que Quiere Decir En Que Diccionario Está En Ninguno Pero Ese Es Es El Lenguaje Que Dios Usa Para Que Sea Como Un Estímulo Como Una Revelación Para El Creyente Tu Fe Te Has Sosoado Y Luego Dice El Salvado Física O Espiritualmente Cualquiera De Las Dos Palabras Ambas Palabras Tan Solo Cada Vez Ella Significa Salvado Por El Al Cada Vez Que Ella Significa Salvado Por El Alma Significa Salvado Por El Cuerpo Uno Es Salvado Físicamente Uno Es Salvado Espiritualmente Uno Es Salvado De Su Enfermedad O Uno Es Salvado De Separación Eterna Mire Porque Lucas La Quiso Poner Aparte Mire El Profeta Nos Dice Que Cuando Jesús Dice Tu Fe Te Ha Salvado Usa Esta Palabra Que Quiere Decir Salvación Física Pero También Salvación O Sanidad Del Cuerpo Y Salvación Del Alma Y Aquí Es Donde Vamos A Entender Porque Jesús O Porque Lucas Siendo Que Él En Su Evangelio Habla En Lucas 6 De Aquellos Que Tocaban El Borde De Su Vestidura Y Eran Sanados Y Esta Mujer Que También Tocó El Borde De Su Vestidura Y Fue Sanada Porque Dice La Biblia Que Desde Ese Momento Aquel Flujo Paró Pero Usted Dice Pues Es Lo Mismo Claro Que No Es Lo Mismo Le Voy A Dicir Porque Mire Mucha De Esa Gente Que Aparece En Mateo Tocando El Borde De Jesús Que Aparece En Marcos Tocando El Borde De Jesús Que Aparece En Lucas 6 Tocando El Borde De Jesús Fueron Le Tocaron Obtuvieron Cada Uno De Ellos Porque La Biblia Dice Que Todos Cada Uno De Ellos Obtuvo Sanidad Es Verdad Y Se Fueron Definitivamente Yo Creo Que Rebozando De Alegría Porque Que Enfermedades Tenían Que No Sabemos Pero No Importa Si Haya Sido La Peor Enfermedad Incluso Si Estaban Desahuciados Por El Médico Al Tocar A Jesús Estaban Sanos Y Punto Y Aparte Todos Regresaron Sanos Cada Quien Regresó A sus Actividades Pero Aquí Hay Algo Esta Mujer A Diferencia De Todos Los Demás Se Le Dio Soso O Sea No Solamente Fue Sanada Como Todos Los Demás Sino Que A Ella Le Dio Jesús Lo Más Valioso No Solamente Obtuvo Sanidad Pero Obtuvo Salvación Para Mí Eso Es lo Que Hace Maravillosa Esa Historia Las Demás Fueron Cosas Tremendas Las Escrituras Que Ya Hemos Tomado Fueron Tremendas Y Maravillosas Pero Esto Hace De Con Razón El Profeta Casi En Cada Sermón Hablo De Ella Para Mostrarnos Lo Que Ella Había Recibido De Jesús Ahora Esas Son Es Una Historia Maravillosa Y Preciosa Pero Si Solamente Queda Como Una Historia No Nos Hace Mucho Beneficio A Nosotros Personalmente Es Solamente Conocer La Historia Es Como Sería Como Cualquier Otra Historia La Del Ciego Bartimeo Todas Las Que Usted Puede Encontrar En Los Evangelios Pero Entonces A Nosotros Cómo Nos Puede Beneficiar Esa Historia Mire Hay Una Escritura Que Está En El Libro De Hebreos El Capítulo 4 Hebreos Capítulo 4 El Verso 15 Si Lo voy A leer En Español Y Luego Para Encontrarle Sentido Se Voy A Leer En La Versión Que El Profeta De Dios Usa Que Es La King James Pero Primero Leamos Aquí En La Reina Valera Hebreos 4 15 Ya Lo Tiene Porque No Tenemos Un Pontífice Que Se Pueda Compadecer De Nuestras Flaquezas Mas Tentado En Todos Según Nuestra Semejanza Pero Sin Pecado Lleguémonos Pues Confiadamente Al Trono De La Gracia Para Alcanzar Misericordia Y Hallar Gracia Para El Oportuno Socorro Esta Escritura Todos La Hemos Leído Quizá En Varias Ocasiones Y Usted Quizá Diga Bueno Esa Escritura No Tiene Ninguna Conexión Con Lo Que Está Hablando De La Mujer Que Tocó El Borde De Jesús Miren En En la Biblia En la Versión King James Se la Voy a Leer Así Como Dice Quizá Vario Un Poquito Como Dice Porque No Tenemos Un Sumo Sacerdote Que No Pueda Ser Tocado Con El Sentir De Nuestras Enfermedades Está Tremendo Maravilloso Como Dice En Inglés Osea La Biblia En Español Dice Que No Se Pueda Compadecer Pero En La Biblia King James Dice Que No Pueda Hacer Que Tocado Voy A Tomarlo Con Por Eso Mire Yo Recuerdo Que Antes Escuchaba Esta Escritura Que El Profeta Esto Lo Menciona Vestras Ves Regularmente Lo Menciona A la Parte En La Parte Final De Sus Sermones En El Discernimiento Que No Pueda Ser Tocado Que No Pueda Ser Tocado Y Yo Preguntaba Bueno Eso Está Bien Él Lo Está Citando Pero En Qué Parte De La Biblia Está Hasta Que Me Di Cuenta Que Eso Que Él Está Diciendo No Es Otra Cosa Sino Citando Hebreos 4 15 Como Dice En La Biblia Que Leía Porque No Tenemos Un Somos Sacerdote Que No Pueda Escuche Voy a Parafrasearlo De esa Manera Pablo Dice Que No Tenemos Un Somos Pontífice O Un Somos Sacerdote Que No Pueda Ser Tocado Si Yo Lo Menciono De Esta Manera Sería Lo Mismo Lo Que Pablo Está Diciendo Que Si Tenemos Un Somos Pontífice Que Puede Ser Tocado Es Lo Mismo O sea En Esta Noche Mucha Gente Suspira Y Dice Cuando Leemos Estas Escrituras Decimos Oh Dios Si Tan Solamente Yo Hubiera Vivido Hace Dos Mil Años Yo Hubiese Ido Y Hubiese Me Hubiese Abrido Abierto Paso Entre La Multitud Y Hubiera Tocado El Borde De Su Vestidura Y Hubiera Sido Sano Eso Es Maravilloso No Cree Usted El Asunto Es que No Vivimos Hace Dos Mil Años Esa Es Nuestra Realidad Entonces Se Acabó Nuestra Esperanza Claro Que No Mire El Hermano Brenham Dijo Que La Actitud Que Hoy Tenemos Es La Actitud Que Hubiéramos Tenido Hace Dos Mil Años Por Que Si Si el Apóstol Pablo Nos Dice En Hebreos 4 15 Que Hoy Tenemos Un Sumo Pontífice Un Sumo Sacerdote Que Puede Ser Tocado Jesús Podía Ser Tocado Hace Dos Mil Años Que Restaba Que La Que la Persona No La Mujer Ya Hizo Su Parte Que La Persona Fuera Y Le Tocara Jesús No Le Requirió Alguna Otra Cosa Solamente Que Fuera Y Tocara Y Por Eso Ya Vimos Los Resultados Que Están En La Biblia La Multitud En Los Campos En Las Aldeas En Las Grandes Ciudades Que Fueron Y Tocaron A Jesús Fueron Sanos ¿Cuál Es La Gran Diferencia Entre Hace Dos Mil Años Y Ahora ¿Sabe Cuál Es El Cuerpo Solamente De Que Jesús No Está En Esta Tarde Físicamente Como Lo Estaba Hace Dos Mil Años Para Que Usted Yo Cualquier Persona Que Tenga Cualquier Enfermedad Vaya Y Toque El Borde De Su Vestidura Es La Única Diferencia Sigue Siendo Jesús Y Otra Cosa Jesús No Cambia Tampoco Sus Modos Dijo El Profeta Si La Gente Que Hace Dos Mil Años Fue Y Tocó El Borde Y Fue Sano En Esta Noche Usted Yo Por Eso Yo Le Decía La Fe Es Hermana De La Virtud Usted No Puede Separar Una Cosa De La Otra Si Nosotros Si Yo Tengo Fe Esa Fe Me Me A Inducir A Tocarle Y Tocarle Hará Que Virtud Salga De Él Y Sea Sano Y Sea Sana Es Lo Mismo Jesucristo Es El Mismo De Ayer De Hoy Y Por Todos Los Siglos Hermano Y Mientras Tengamos Un Sumo Sacerdote Que Pueda Ser Tocado Y Haya Un Pueblo Que Tenga Fe Para Tocarlo Se Estarán Obteniendo Exactamente Los Mismos Resultados Eso Es lo Que Dice La Biblia Ahora Que Es lo Que Requiere Que Uno Tenga Suficiente Fe Para Decir Señor Y Yo Me Voy A A Acercar A Ti Para Tocarte Mire Y Si Hace Dos Mil Años Produjo Esto En Esta Tarde Tiene Que Producir Lo Miro Por Eso Yo Siempre Me Recuerdo Y Ahora Le Encuentro Sentido Cuando El Profeta Dios Nosotros Lo Hemos Escuchado Aquí Infinidad De Veces En La Iglesia Cuando Él Está Hablando Que Dice Incline Su Rostro Si Hay Alguien De Ustedes Que Tiene Una Necesidad Que Quiere Estar Más Cerca Del Señor Que No Es Salvo Que Levante Su Mano Lo Dice Y No Es Que Uno Quiera Alcanzar Como Alcanzar Se Foco Pero Pero Es Levantado De Mano Significa Algo Que La Persona Se Está Estirando Para Poder Alcanzar Aquel Borde De Jesús Y Si No Es Salvo Para Que Tenga Soso Que Tenga Salvación Pero También Si No Está Sano Para Que Pueda Obtener Soso Que Es Sanidad Divina Por Eso Cada Cosa Que Hacía El Profeta Que Decía La Hacía Inspirada Por El Espíritu Santo Hermano En Esta No Es Fundarlo A Usted En Una Filosofía En Un Truco De Magia En Esta Tarde Lo Que Se Requiere Es Que Seamos Fundamentados En La Palabra De Dios No Soy Yo Aquí Prometiéndole Garantizándole Sanidad Es Usted Quien A Través De Su Fe Así Como Hace Dos Mil Años Es Capaz De Alcanzar El Trono De Gracia Porque Allí Es Donde Jesús Está Y Decir Señor Yo Me Estoy Esforzando Señor Aún Si No Doy La Estatura Aumentame La Fe Para Poder Llegar Ante Tu Trono De Gracia Y Si Tan Solo Soy Capaz De Tocarte Eso Es Mi Parte Lo Demás Está De Ti Señor Depende De Ti Por Eso Jesús No Se Ha Hido Hermano Jesús No Ha Menguado En Su Poder Jesús Es El Mismo Eso Es Lo Que Un Profeta Dios Nos Vino A Traer A Apuntar A Regresar A La Escritura Hermano Si usted Y yo Hubiéramos Vivido Hace Dos mil Años Hubiéramos Sido No Importa No Necesitábamos Que se Nos Escribiera Una Historia Aparte A Nosotros Pero Para Para Sanidad Divina Si Alguien Se Hubiera Acercado Y Hubiera Dicho Señor No Ni Siquiera Le Dijo Solamente Permíteme Tocar Eso Es Todo Eso Es Todo Señor Al Toque Virtud Sale De Él Y La Persona Queda Sana Pero Eso Es Lo Más Maravilloso Cuando Una Persona Sabe Que No Es Salva Que Tiene Que Hacer Lo Mismo Tocar El Borde De La Vestidura De Jesús Y Entonces Como Dijo Pablo Porque No Tenemos Un Sumo Sacerdote Que No Pueda Ser Tocado Con El Sentir De Nuestras Enfermedades Física O Espirituales Por Eso No Solamente Podemos Leer Esas Historias Maravillosas Como Un Hermoso Relato De Algo Que Sucedió Tiempo Atrás Y Decir Oh Señor Yo Como Mi Alma Se Goza Se Alegra De Saber De Que Todas Aquellas Personas Que Fueron Y Tocaron El Borde Tu Vestidura Fueron Sanas A Mi También Me Alegran Esa Escritura Pero Que Beneficio Nos Haría Si En Esta Noche Yo No Puedo Obtener Los Mismos Resultados Que Hace Dos Mil Años Queda Solamente Como Una Historia Una Preciosa Historia Pero Al Fin Y Al Cabo Una Historia Usted Dice Pero Es Tan Difícil No Quizá Aquella Mujer Efectivamente A La Mujer Le Tocó Un Esfuerzo Escabullirse Entre La Multitud Para Llegar Hasta Donde Estaba Jesús Pero En Esta Noche El Señor Lo Único Que Pide Es Que Nuestra Fe Pueda Ser Elevada Y Y Podamos Decir Señor Yo Quiero Tocar El Borte De Tu Vestidura Como Dice Ese Canto Tan Hermoso Que A veces Cantamos Y Extraer De Ti Virtud Por Eso Ese Canto Sigue Estando Tan Vigente No Para Hablar O No Para Recordar Solamente Una Historia Que Sucedió Allá Atrás Estas Historias Fueron Escritas En La Biblia Con Un Propósito Y Un Propósito De Beneficio Para Nosotros ¿Cuál Es la Buena Noticia En Esta Noche Que Tenemos Un Sumo Sacerdote Todavía Está Algún Día Ya No Va Estar En Esta Noche Todavía Tenemos Un Sumo Sacerdote Mire Y Por Eso Me Gusta La Manera En Que Pablo Lo Expone Aquí En Hebreos No Solamente Al Cual Uno Puede Orar Pero Dice Que Puede Ser Tocado Ahora La Palabra Puede Es Que Solamente Aquel Que Quiera Lo Puede Tocar Si Usted En Esta Noche Mire No Importa Cual Sea Su En Enfermedad Mire El Hermano Branham Dijo En 1960 Dijo Si La Gente Tuviera La Fe Correcta Dijo Las Filas De Oración Deberían De Haber Terminado Porque Como Hemos Dicho No Es El Ministro Ningún Ministro Sana Otra A La Persona Es La Fe De La Persona Porque Si La Persona Pudiera Mostrar Incluso Al Mismo Hermano Branham Sabes Que Sabes Que No Toda La Gente Sanó En El Ministerio De Él Esa Esa Una Verdad Yo No Estoy Escondiendo Eso En Que Residió En La Fe De La Gente Por Eso Hermano Si En Esta Noche Usted Tiene Cualquier Enfermedad Si Usted Tan Solo Es Capaz De De Levar Su Fe Y Decir A Menos Que Usted No Crea La Escritura Porque Yo No Le Estoy Hablando De Una Historia Propia Le Estoy Hablando De La Escritura Si Usted Tan Solo Es Capaz De Decir Señor Yo Quiero Tocar El Borde De Tu Vestidura Si Su Fe Se Eleva Se Eleva Y Se Eleva Y Se Eleva Hasta Que Llegue Al Mismo Trono De Dios Usted Va A Obtener Va A Recibir Lo Que El Señor Prometió En Su Palabra Por Eso Le Vuelvo A Repetir Yo No Lo Estoy Fundando En Una Teología Mía En Un Discurso Solamente Para Tratar De Emocionarlo No Aquí Está Escrito En La Biblia Yo Solamente He Leído Lo Que Las Promesas Que El Señor Tiene Para Usted Pero No Hace Dos Mil Años Ahora Y En Esta Tarde Tocar El Borde De Su Vestidura Y Yo Le Aseguro Que Cualquier Persona Que Esté Dispuesta A Asumir El Reto Y Si Está Enfermo Y Dice Señor Yo Voy A Tocar En Esta Tarde Estoy Decidido Señor Así Como Aquella Mujer Estuvo Decidida Mire Por Eso Cuando Jesús La Vio Estaba Temblorosa Porque Ella Sabía Lo Que La Ley Decía Que Tal Si Después De Que Ella Lo Tocó Dijo Bueno Y Ahora Que Que Tal Si Él Me Maldice Porque Yo A lo Mejor Intente Aunque Claro No Era La Intención De Ella Pero A lo Mejor Con Mi Toque Que Tal Si Yo Lo Hubiera Hecho Inmundo A Él Eso Nos Muestra Que Jesús Es Más Poderoso Que Cualquier Enfermedad De Cualquier Índole Que Sea Y Que Él Siempre Va Vencer La Enfermedad Así Que En Esta Tarde Pongámonos De Pie Si Usted Tiene Cualquier Dolencia Cualquier Enfermedad Porque No Desafía La Ley De La Gravedad Como Dijo El Hermano Branham Y Dígale Señor Yo Quiero Tocar El Borde De Tu Vestidura Padre Tu Palabra Ha Sido Hablada Señor Solamente Hemos Repetido Lo Que Tu Palabra Ha Dicho Señor Y Es Tu Palabra Señor Jesús Aquella Que Hará Los Resultados En Nosotros Señor Si Tan Solo Somos Capaces Dios De Poder Tocar El Borde De Tu Vestidura Padre Por Amor De Tu Nombre Y Por Tu Palabra Señor Aumenta Nos La Fe Eso Es Todo Lo Que Se Requiere Jesús Porque Como Hemos Dicho La Fe La Hermana De La Virtud Si Uno Tan Solamente Tiene Fe La Fe Hará Traerá La Virtud El Poder Hacia Nosotros Padre Para Sanarnos De Cualquier Dolencia Y De Cualquier Enfermedad Aun Si Una Persona Está Con La Sobra Y Dice Quizá No Soy Salvo Con Ese Tipo De Fe No Va A Llegar Muy Lejos Señor Padre Pero Necesitamos Tener La Certeza De Que Somos Salvos Señor De Que El Mismo Sacrificio Ofrecido Por Nuestra Sanidad Es El Mismo Sacrificio Que Fue Ofrecido Por Nuestra Salvación Padre Permite Dios Que Nuestra Fe Pueda Elevarse Atravesar Las Dimensiones Y Poder Llegar Hasta Este Trono A Este Trono En El Cual Te En Cuentras Tú Para Que Virtud Pueda Desprenderse De Ti Señor Y Podamos Ser Santos Padre Bendice A Tu Pueblo En Esta Noche Señor Que Tu Palabra No Mi Palabra Señor Pero Que Tu Palabra Haga El Efecto En Nosotros Señor Y Que En Esta Noche Padre Alguien Realmente Sea Capaz De Experimentar Ese Poder De Dios Para Sanar O Aún Para Transformar O Aún Para Sanar Señor Eres El Mismo Tú No Has Cambiado En Tu Esencia Ni En Tus Modos Dijo Tu Siervo Padre Así Que En Esa Promesa Nos Quedamos Señor Jesús Y Que Cada Persona Que Realmente En Esta Noche Se Ha Decidido Hacer Un Lado Cualquier Estorbo Cualquier Incredulidad Que Le Impida Tocar Tu Tu Manto Señor Que Puede Extender Su Fe Hasta Ese Trono Y Que Pueda Obtener Los Resultados Jesús Tú Eres El Mismo Tú No Cambias Señor Así Que Padre Los Resultados Serán Los Mismos Si Estamos Dispuestos Dios A Poder Extendernos Más Allá Y Tocar El Borde De Tu Vestidura No Hace Dos Mil Años Sino En Esta Tarde Padre Que Así Sea Señor Que Tu Pueblo Padre Pueda Tener Esa Fe Señor Jesús Para Poder Alcanzarte Y Dios Tú Cumplirás Una Vez Más Tu Palabra La Has Cumplido Durante Todo El Tiempo Y En Esta Tarde No Es Tu Excepción No Es La Excepción Señor Gracias Padre Por Tu Palabra En Esta Noche En Esta Tarde En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Amén Amén